Si hoy ni yo me entiendo Estoy sin querer queriendo La radio suena, cambio afuera Su sonrisa me encandilo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el video de hoy es de preguntas y respuestas Si, la verdad que... No me quedé sin ideas Ayer subí una foto a Instagram Porque estaba el pedo, diciendo que me dejen preguntas Que iba a responder las mejores y más graciosas La verdad que me dejaron una banda de preguntas Hace un par de años no leía tanto Che, ¿por qué dejé sin colegio? Bueno, me dejaron muchas preguntas Elegí las mejores y bueno, vamos ¿Estás ganando en YouTube? ¿Te pagan bien? Si, la verdad que si, gano un millón de dólares por mes Y estoy muy feliz En YouTube no se gana solo por los suscriptores Se gana por las visitas que uno hace Y por cómo se monetiza eso Gano plata, pero no para vivir de YouTube, ¿me entiendes? O sea, con la plata que gano en YouTube puedo entrar y va Y comprame una muñeca inflable ¿Cuántas veces te dejaron en la friendzone? La verdad que no sé No me acuerdo porque ya perdí la cuenta Oh, era fracasado Pero sí, muchas veces ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Te dolió? Bueno, mi primera vez Sí, esto es muy virgocho Fue a los 16 años O sea, me Bueno, estuve jugando en Minecraft hasta los 15 ¿Qué quería ver eso? O sea, ¿con quién? ¿Fue con Mika Suárez? Eh... Por allá Hubo muchas preguntas de estas O sea, de cuál fue mi primera vez Cuándo fue y esas cosas Si quieren que haga un video contando mi primera vez 1200 me gusta No sé Lo dejo a ustedes Solo un click ¿Alguna vez te cruzaste con algún señor que te haya tratado mal? O algo así en la calle Sí Pero no me trató mal Reciente que sigo caminando por la calle No más tranqui Y ya escucho ¡Míster Juan! Un nenito Miro para atrás Venía corriendo con el amiguito Dije ¡Ja, mira vos, loco, eh! Nunca pensé que me iban a conocer En este pueblo Llega así Y me empezó a gritar ¿Cuánto lo llevás fuera a tu cama? ¿A cuántas personas te llevaste a tu cama? ¿A puñalaste un turro? ¿Te llevó la policía? No sabía dónde meterme yo O sea, empezó a decirme el título de todos mis videos Viste que son ahí medio Toda la gente miraba Era en pleno centro Y le digo al amiguito ¡Decile que se calle! Así le dije ¡Decile que se calle! Y me dice ¡Ajá! ¿Te da vergüenza? ¡No! Vos sabés que no me da vergüenza Y me dice el chiquito Bueno, yo me callo si me seguí en Instagram O sea, un nenito me amenazó Y bueno Lo seguí en Instagram ¿Qué opinás de Renzo Cenation? Es un cara de Maus ¡Ja! Nada, Renzo me cae bien Es un buen youtuber Me gusta mucho su video O sea, ese es el tipo de video Que están sentados Ese es mi tipo de video Que me gustan a mí Está por llegar a los 200k ahora Joya Felicidades, negro Vayan a suscribirse Y bueno En breve Se viene un video con él Que estamos organizando Así que No sé No se lo pueden perder Imaginas llegar a los 100k Antes del fin de año ¿Cuál sería tu reacción? Y la verdad que sí Imagino mucho los 100k Fin de año Si es que le sigo dando Fruta a YouTube Fruta O sea, porque es dietético Mi YouTube No, si le sigo Matiendo pila a YouTube Capaz que sí Capaz que no Nadie sabe Nadie sabe si hago un video Pegándole un señor Y me suscriben todos ¿Cómo reaccionaría? Imaginate cómo fue la reacción mía Al llegar a los 10.000 God 10.000 suscriptores La puta madre 10.000 No son mil Son 10.000 Imaginate que cada vez Que paso los mil en Instagram Hago un video Destapando champagne Imaginate lo que vas a los 100k hermano ¿Qué preferís? ¿Joda o boliche? Y la verdad que prefiero Quedarme durmiendo con tu hermana Sí, prefiero ir a un boliche O sea, porque Yo no sé si la joda en la casa Va a estar buena ¿Viral o dos sogas? Y la verdad No sé si toda la gente Va a estar conmigo en esto Pero yo prefiero a Viral Yo me río más con los videos de Viral Team Que con los de dos sogas Yo no odio a nadie Sé que los de Viral hicieron muchas cosas malas Pero yo me río con los videos Son más, no, no me río Son más interesantes Que los de dos sogas Es más Ayer me siguió el papá de Yao Cabrera en Instagram ¿A dónde viste eso, boludo? ¿Cuál fue tu primera vez sexual? Y buscá en xvideos.com Y ahí sale, pone mi nombre Bueno gente Acá terminó este video Espero que te haya gustado Que le des me gusta Ya saben que si quieren El video de mi primera vez sexual Tienen que darle me gusta O sea, no cuesta nada Dale me gusta Tenés 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si querés ver mi vida Atrás de los videos Seguime en mi Instagram Que estoy subiendo historias constantemente de lo que hago Y bueno Nos vemos en el próximo video No me permito perderte No me permito soltarte Quererte tan fuerte No es cosa de suerte Y lo tengo asimilado No aguanto más Quiero verte El olor a perfume En tu suéter